Con los pies en el aire y la cabeza en el suelo Eres un enviado del cielo Tu misión era ayudar a los que más necesitan Hoy cumpliste tu objetivo Vuelas alto a mis alas Es increíble como el lento Con la cara de más imprescindible Fuera un poco, no nadie verá Pero no se va a dar, pero no se va a dar Es increíble, eres increíble Fuera un poco, no nadie verá Es increíble como el lento Con la cara de más imprescindible Fuera un poco, no nadie verá Que vuela sin parar, que vuela sin parar Es increíble, eres increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!